1 Come on Come on Vamos al tercer nivel Darcy No 3 3 Nivel 3 Nivel Jajaja Que Ya no se hablar en ingles El otro Es el primer video español Que vamos a hacer Ok 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 Comencemos con Estas A veces Ok Ya vamos a cruzar el puente Contenerte a la U Ya 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 lo que sigue es esto Pum 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 Bueno que me he lavado Y Y Y La puta Esto está bien Bajándole a las rebejas tío Olé a las rebejas Ya me picando un ciento Olé a dios Bueno Ok 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 Ya estamos aquí temblando De miedo Ya tenemos que estar lleno Ya se me va a tener Difícil Ok 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 Ya te Ya te Si tenemos un golpe en la mano Digo una Tenemos un golpe En el culo Digo puta No No Ok 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 Si hubo un golpe en la mano Si hubo un golpe en la mano Con esas máquinas de manos Tengo una mala palabra ¿Por qué se está lleno? Ok ok Ya tenemos un golpe en la pieza de ahí No Tengo un golpe en la mano No 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 Sigue, 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 en Saturno, entre que se pasan voy a cantar una canción, en Saturno, viven los gritos que nunca han tenido, en Bruton, se siguen escuchando los gritos de amor, ya ya ya, ya estamos en la última parte, ya ya ya, ok, 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 ok Perdón, 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 pido, perdón, perdón No quiero decir eso, que se vayan, que se vayan, que se vayan, ya, que se vayan, ya, que se vayan Ahora vamos a tocar a la Paula Sí, 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 sí Ok ¡Gracias!